El Norte de la Paz En el 92 empezamos la idea, a iniciar el albergue en el área donde está ahora. Es un lugar bastante atractivo, que está dentro de un área protegida, dentro del corazón marido. Hace muchos años atrás, germinó una idea, un proyecto. Los fundadores de Chalarán tenían el reto de comenzar un emprendimiento comunitario. Bueno, al organizar este emprendimiento era para nosotros un desafío, una estrategia donde se jugaba nuestro destino y el destino del pueblo. Las mejores ideas, los buenos negocios, no surgen de la noche a la mañana, son el resultado de la perseverancia. Cuando hay un sentimiento de poder lograr algo, de querer hacer algo, es posible. Ese sentimiento, esa fuerza, esa perseverancia nos ha llevado para que hoy día, hoy en día, sea un éxito este emprendimiento. Chalarán es hoy una sociedad anónima. Es una empresa que genera empleo y ganancias que se distribuyen en la comunidad. Que Chalarán sea una empresa que genere empleo, que al mismo tiempo genere recursos y esos recursos beneficien a la comunidad. Para que una empresa alcance sus objetivos, es necesario vencer todas las barreras. Bueno, no ha sido tan fácil, pero cuando uno necesita o siente la necesidad de crear un fuente de trabajo, uno va buscando la forma como tratar de generar y sostener y dar una posibilidad a la gente que quiera poder sostener a una comunidad. Los fundadores de Chalarán tuvieron una visión y encontraron el concepto ideal del ecoturismo. Se puede hacer una empresa comunitaria, siempre y cuando que haya una unidad en la comunidad y también dando fuerza a los líderes para que esto vaya adelante. Se puede hacer, y muchas empresas. Solo depende de un pequeño impulso o apoyo que necesitan los emprendedores. Y lo importante para empezar es tener los recursos humanos capaces de llevar adelante un emprendimiento. Chalalán es una idea que se convirtió en una empresa. Idea a idea, un proyecto. Proyecto a proyecto, un país.